Un gigantesco incendio se registró en una fábrica de productos químicos en Melbourne, Australia. Enormes columnas de humo tóxico afectaron la ciudad. El subjefe de la Brigada Metropolitana de Bomberos dijo que más de 100 personas y 30 camiones trabajaron para controlar las llamas. Además dijo que dos edificios colindantes aún corren riesgo por la propagación, por lo tanto están concentrando los esfuerzos para evitar que el fuego los alcance. Las escuelas aledañas a la zona afectada han cerrado, mientras que los habitantes cercanos han salido a buscar refugio en otras zonas. Los aviones también fueron desviados del área producto de la gran capa de humo negro que emanó del lugar. Se espera que el incendio se desarrolle por algunas horas más, pero al menos un centenar de bomberos trabajan en el lugar para evitar el avance del fuego, informó para la RNA Kelly Ábrego.